Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera y dando a conocer el presidente de qué se trataba esa intervención muy rara que pues tuvo lugar a mitad de la mañanera y que bueno, pues obviamente hay que cuestionar a quién sin censura miren, le vamos a presentar ese momento de pronto durante la mañanera una persona encapuchada, así verdaderamente encapuchada interrumpe esa mañanera y se acerca a López Obrador para entregarle un hamlito, ese hamlito que tenía el presidente hace unos momentos en la mano, una especie de escrito platicar con él y arrodillarse, miren lo que son las cosas ante el presidente López Obrador el presidente dice que al final lo van a tratar, que por supuesto que la van a atender y etc esto fue lo que ocurrió, después se supo de quién se trataba no sé el nombre de esta persona pero ahorita lo vamos a buscar con muchísimo gusto pero esto fue lo que ocurrió siéntate siéntate y ahorita va a ser que te va a dar el micro nosotros respetamos a cualquier tipo de compañero corresponsal de la fuente compañera corresponsal de la fuente pero a mí esta situación me parece extremadamente atípica, rara yo insisto en que si ya criticamos a los compañeros corresponsales que van a la mañanera y que ha grito pelado hacer sus preguntas para que no vean quiénes son si ya criticamos a los compañeros corresponsales que cuando les dan la palabra no dicen ni quiénes son ni de qué medio vienen pues imagínese ahora una persona que vaya ahí encapuchada y haga este tipo de declaraciones hace unos momentos asegura esta persona que insisto no sé de quién se trata a ver si es posible que alguien en el auditorio me lo dé a conocer siempre sabemos de esto gracias al queridísimo Enrique Legorreta o Manolo Ibarra que ellos siempre están pendientes de este tipo de situaciones pero esta persona dice que fue víctima de una agresión y que lo único que pide es igualdad puesto que su agresor es lo que dice ella esta persona que aparece ahí en pantalla ya quitándose la capucha se unió a la campaña de Adán Augusto López el presidente dice que por supuesto la van a atender la atenderá Rosicela Rodríguez la Secretaría de Seguridad Pública pero fíjese creo que debería dar definitivamente más datos al respecto quién es su agresor por qué dice que está en la campaña de Adán Augusto López si hay algún tipo de respuesta de esa campaña del mismo Adán Augusto López que bueno, mire, insisto se dicen campañas pero están buscando representar a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación lo que en algún momento se traducirá en el candidato de Morena pero como el mismo López Obrador lo plantea una y otra vez son tiempos electorales huele muy mal cuando se hacen este tipo de planteamientos en la mañanera o a planteamientos en lo general de ataques cuando se trata de un político y yo insisto esto es muy atípico y muy cuestionable con mucho respeto para la compañera muy cuestionable que vaya hasta el estrado que se le arrodille al presidente que le entregue un escrito que le regale un hamlito que le jale la mano no sé qué tiene esto de periodístico no sé qué es este vamos no sé no entiendo pues este hecho es para mí inexplicable específicamente en momentos en los que hay pues campañas muy fuertes contra una y otra corcholata ¿no? ¿qué es eso de andar sin canto? yo no eso nunca lo había visto yo de un reportero nunca pero bueno pues hay que quede para el cuestionamiento ¿qué le parece que vamos a lo bueno bueno porque hoy le pido al equipo que por favor